Muy buenos días, estamos en condiciones de confirmar que Paolo Guerrero va a jugar por primera vez en el fútbol profesional peruano. Paolo Guerrero va a jugar en la Universidad César Vallejo de Trujillo. El Depredador llegó a un acuerdo y firmó su vínculo con el equipo trujillano. La primera experiencia en el fútbol peruano de manera profesional, Paolo Guerrero la tendrá con la Universidad César Vallejo de Trujillo. En las próximas horas se hará el anuncio oficial de parte de la Universidad César Vallejo y se espera para la próxima semana la presentación del goleador peruano en el Manciche, en Trujillo, con la gente en un lugar en el que seguramente estarán bastante emocionados, por lo que va a ser la presencia de un goleador de la categoría de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero va a jugar en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Se terminó la novela, Humo Blanco, ya se le firmó. Ya firmó, ya firmó. Y el anuncio oficial se hace hoy. En las próximas horas se hará el anuncio oficial, así que señor Roldandiño tiene todo el derecho a ubicar esa canción que tanto le gusta. Ahí está. Yo veía al productor, lo veía a Roldandiño, este, nerviosos, en movimientos. Rosita me decía, tanque, ¿a qué hora? Ya está, todavía no está. Entré el señor coronado de seguridad, tanque, Paolo. No, te movía la cabeza, ¿no? Ya así como diciendo, si, ah, sí. Me decía, dime, dime de una vez si ya está, ya está, ya le dije, ya está. Pero, obviamente, oficialmente lo decimos en la rotativa del aire en RT. Mira. Le falta el R7, tu verso de Vallejo, pues ya para terminar. Como si ya pusieron ayer, ayer pusieron, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Después, vuelve que es un golpe noticioso, realmente. Sí, claro. Este, hay noticias en la vida tan fuertes, yo no sé en la dirección. Ah, caramba, eh. Referimos con una marinera norteña, ¿no? Para que vaya acorde. No le gusta nada. Bueno, en pedidos. Claro, en pedidos. Trujillo, escucha mejor. Te estoy dando la primicia aquí. Está bien, pues. Tranquila, mira, mira la hora. Tranquilamente, pero. Hablé sentado con Mávila Huertas y decirle, Mávila. Ah, que. Ay. Así está la cosa, ya. Así está la cosa. No, pero para que veas. Hemos tenido, en este caso, que han venido especialmente para eso. Para eso. Solamente para eso. Y para los oyentes, en saco y camisa. Venga, saca el pañuelo, por favor. Eso. Sí, un pañuelo. No hay pañuelo, pero ya vendrá próximamente. Muy bien. Pero lo cierto es que Pablo Guerrero va a jugar en Vallejo, va a ser anunciado oficialmente hoy y la próxima semana será presentado ya, digamos, de manera pública con la camiseta número 9 del equipo de la universidad en un hecho que significa el refuerzo más importante de la historia del fútbol fulvillano y uno de los fichajes más importantes de los últimos años en nuestro balompié. Paolo Guerrero va a jugar por primera vez en el fútbol profesional con camiseta de la Universidad César Vallejo de Trujillo.